¿Qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos aquí en Gorila otra vez. Hoy el trabajo que nos vamos a estar reventando es unas luces ambientales. Vamos a ponerle sus luces ambientales a un Ibiza que nos trajeron. Tenemos ya las tiras. Estamos haciendo ahorita las conexiones, ya desmontamos las puertas, estamos haciendo todo el acomodo. Y acompáñenme, les voy a enseñar un poquito de cómo van quedando, un poquito de la instalación y ya el resultado final. Espero que les guste. Bien bandera, ahorita estamos aquí adentro del Ibiza. Estamos terminando de montar las puertas delanteras. Y miren, así es como se ven estas luces ambientales. Hasta parece que ya las trae de agencia. Totalmente, podemos tener más de 216 modos de luces. Y watching, ahorita es de día, totalmente día. Y miren cómo se ven. Ya de noche son otro pedo. Vamos a ver igual cómo le acomodamos aquí las del tablero. La de allá. Y las de las puertas de atrás. Vamos a ver qué tal nos quedan esas. ¿Qué onda bandita? Pues miren, ahí está el resultado. Ya quedaron estas luces ambientales a este Ibiza. Tú las ven bandera. Atrás. Adelante. Quedaron chingonas. Ya nada más dejamos aquí un botoncito de mando. Que ese botoncito nos va a cambiar los modos de las luces. Ven. Ahí le aprieto. Va cambiando los modos. De todo. Todas las puertas. Todas están sincronizadas. ¿Cómo lo ven bandera? ¿Cómo lo ven? Sin perforar, sin nada. Quedaron chingonas bandera. Esta es igual. Ahorita se está manejando aquí con el botoncito. Pero tenemos una aplicación. Ahorita se la vamos a mostrar al cliente. Y ya desde ahí lo van a manejar todo. Esta ahorita lo que vamos a hacer es. Vamos a cortar la corriente. Vamos a apagar. Y se nos van a apagar las luces. Miren. Ahorita apago el switch. Y se apaga. Y ya si yo vuelvo a dar ignición o arranco el carro. Ahí está toda la magia. Se reinician. Y ya nos mueve otra vez. Al modo en el que teníamos. Ahí está bandera. Ahorita es de día todavía. Miren el solazo que hay. Y miren cómo se ven. Les voy a enseñar ahorita un poquito de la aplicación. Y ya nos despedimos. Vas a tener aquí estos diferentes modos. Estos tres son los que por así decirlo. Les dicen arcoíris. Estos tres modos. Ya de ahí empieza a variar. Casi todo está en inglés. Y ahí tenemos esta otra sección. Aquí voy a traer diferentes modos. Que se van así como que recorriendo poco a poco. Tenemos este otro que ya trae otras funciones. Tenemos este otro. Este también. Este. Este. Y este. O el del inicio. Y como te decía. Puedes ajustar igual la velocidad. Para que vaya más rápido. Más lento. Le puedes poner música. Los módulos igual traen micrófonos. Pero no jalan tan chidos. Eso es porque. Si por ejemplo. Quieres poner música. Wey. Del carro. Y que vaya sincronizada. Sirve para eso. Pero no. No te lo recomiendo mucho. Yo te lo recomiendo mejor. En los modos. Normales que traen. Y ahí es cuando baja el archido. Wey. Un color normal. El que tú quieras. Subes. Bajas intensidad. Con ese otro. El color que tú quieras. Y ya ahorita. Que lo conectaste por primera vez. Ya se te queda conectado. Entonces ya no tienes que andarle buscando otra vez. Poniendo. Ya nada más. Tú te subes a tu carro. Automáticamente se conecta. Cuando abres la aplicación. Si no te llega a responder. La apagas. Y la prendes una. Dos. Tres veces. Y se conecta. Y ya con eso ya quedó. O si no. Si quieres. Con el botoncito. El botoncito se te puso aquí. Aquí está un costadito. Para que lo tuvieras a la mano. Con ese igual. Le aprietas. Y te va a ir cambiando los módulos. Si lo dejas presionado. Te apaga las luces. Vuelvelo a dejar presionado. Te las prende. Con esa lo puedes controlar. En dado caso que no te funcione con la aplicación. Bueno bandera. Espero que les haya gustado mucho el video. Dejen su like. Dejen su comentario. Vamos a seguir trayendo. Más modificaciones a naves. Recuerden que estamos como Gorilla CarAudio. Y Leito de 702. En todas las plataformas. No olviden seguirnos. Dejar su comentario. Su like. Compartan. Y dejen aquí. En inbox. O un comentario. O algo. Si les interesa. Estas igual las ponemos. Las agendamos aquí en la ciudad de Puebla. Y van a hacer que su carro se vea mucho más chingón. Ya se las saben bandita. Yo soy Carby. Y nos vemos en un próximo video.